Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Con el evento tostadora que viaja en el tiempo Nuevamente veo pulgares ok, en la ferretería utilizo primero el destello de la plancha sandwichera Montonazo de parches de ojo de pirata Y a ver como va el tema, buscar el tesoro perdido, 2000 parches Pues lo hago ahora mismo a pesar de que tenga solo 21 palas 2000 parches de recompensa, alucinante, más todo lo que saque aquí creo que va a haber premio Mira que encuentro ya la joya, muy bien Y me llevo 705 parches, que pasada Más la recompensa del reto diario que son de el 2000 Fenomenal me llevo la horca Sexto premio del acto 3 El penúltimo premio Alucinante, y lo llevo hacia la izquierda Ahí lo coloco, esto es un poquito cruel Pero vamos a ver como funciona este fantástico Fantástica decoración Primero recojo unos poquitos de dinero para acercarme ahora a verlo más de cerca Le tiro de los calzoncillos, eso sí que duele Os decía que esto era demasiado cruel Y además con palanquitas verdugos ¿Qué chulo? No, lo siguiente ¿Para qué lo va a tocar? Bueno, pues a ver que solo queda ya el barco pirata Orca Sexto premio del acto 3 Alucinante Pero me quedan todavía 20.000 Parches a conseguir en 4 días y 19 horas No te creas que es tanto Yo creo que lo puedo conseguir Después de haber conseguido todo De la excavación Todo lo de la plancha sandwichera Todo lo del museo Sprintzonian Ahí dame vueltecitas Como mola Luego intentaré llevarme pues algún premio más Pero bueno De momento Aquí es recoger ya solo parches de pirata Y por supuesto Tengo que conseguir rosquillitas ¿Cómo? En el vertedero Porque están los tablones de proyectos de la estación 1027 en el centro 80 latados, 50 basurillas, 778 por 30 de plástico Y dando 4 basurillas Ahí va Me tengo que gastar Otras basurillas Espérate que se fabriquen Ahora sí Para ponerles de nuevo a los personajes a trabajar Otras 5 basurillas Y 615 planos Ahora sí Perfecto 5 rosquillas para acumular 16 Un nuevo reto diario es buscar otro tesoro de perdida Pero esta vez 1100 parches No me gustó más el del otro día Que eran 2000 O sea con los personajes que han fabricado palitas Ya tengo acumuladas 46 Que bien Y en esa excavación Haciendo triangulitos por las esquinas Voy intentando encontrar Esa joya Esa joya Ahí está Para entregarme 564 parches Es mi único objetivo Ya Utilice el destello No Pues lo hago ahora mismo Para que vengan otros 400 parches He conseguido Ya el reto diario Recojo especímenes en ese edificio Y con estos 1100 Ojito 4 retos de 5 En el siguiente reto me lo llevaré Otras 3 rosquillas Esto marcha fenomenal A falta de 15.000 parches Para el barco pirata Y el pirata sexy Todo lo demás está completado En la grabación he dejado pasar un día Pero no me he olvidado de recoger El destello Y los personajes que están En la ferretería Para quedarme con 74 palas Lo que pasa que estaba esperando A que se lanzara de nuevo El reto diario El último de la tacada Para llevarme 3 rosquillas Y 1100 Parches por utilizar 12 palas Pues ahí voy En esa diagonal Gasto 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Ya está cumplido Pero ya que estoy Vamos a buscar La joyeta Vírala ¿Dónde está? Se cumplen El quinto de los retos diarios 1100 parches Para el inventario Y 3 rosquillitas más Para llegar A las 19 Que bien Y además tengo por aquí A Maggie Con la que jugar Al escondite Y espero que sea la tercera vez Consecutiva Y así pueda Llevarme otras rosquillitas Para ir sumando A ver Maggie Que te cuentas Chup, chup Vale ¿Estás preparada? Pues vamos allá Si es la tercera Fenomenal A buscarla Un minuto 12 segundos Sé más o menos Ya los edificios En los que se esconde Los tengo bastante controladitos Esa casa De Thief No está Hacia la izquierda Tengo el museo De Springfield El Bax Museum Tampoco El Arla Tampoco Comisaría No Luigi No Mou No Ancianos No A ver A ver Por aquí Tampoco Uy Pues no la veo Sí Está en la iglesia Me sobran 41 segundos Encuentro a Maggie Bonita recompensa De dinero y experiencia Pero lo que más me gusta Es la posibilidad Que tengo de una Dos o tres rosquillas A ver A ver A ver A ver Una Oh Me ya tiene que gastar 150 mil de dinero Y me llevo tres Recojo esas tres Y así acumulo ya 22 Y con esta alegría Y alboroto Después de haber conseguido Rosquillitas El sexto premio De la zona pirata Del acto tres Y buscando El último premio De este Piratas Ese barco pirata Con el Pirata sexy Voy a descansar Gastando algunas palitas Espero Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando Investigando Y disfrutando De los Simpsons Springfield Con el super evento De la tostadora Que viaja en el tiempo Hasta luego Chau 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 Gracias.